Vean ustedes este enfrentamiento entre personal de fiscalización de la municipalidad y ambulantes de los alrededores del mercado de Ceres, que dejó como saldo varios heridos. Estos trabajadores ediles realizaron un operativo para recuperar los espacios públicos y fue allí cuando se produjo el enfrentamiento. Algunos comerciantes incluso utilizaron palos para atacar, más que para defenderse, para atacar a los trabajadores municipales.